Todas las miradas se dirigían a ella. Amal Cluny acaparó todos los flashes a su llegada en la rueda de prensa de Mohamed Nashid en Londres, a quien se le ha permitido viajar a la capital británica para someterse a una operación a condición de que regrese a Maldivas para cumplir el resto de su condena por la detención de un juez durante su mandato. La abogada escogió para la ocasión un traje sastre en rojo que combinó con el color de sus labios. Con falda lápiz hasta la rodilla, chaqueta con doble botonadura y complementos en negro. Como ya es habitual en ella, la esposa de George Cluny lució su espectacular melena suelta. Amal, que en su faceta profesional suele escoger colores más neutros para su estilismo, en esta ocasión se ha decantado por un tono vibrante como el rojo, que la ha convertido en el foco de atención durante todo el acto.